Ruta tuvea por Siloé con compañeros de fisioterapia de la Universidad de España, de la Universidad Nacional y personas que están en el programa de salud mental. Vamos llegando a las llantas y vamos hacia el virador de ellos, vamos a Siloé. Este es Siloé Ciri y ruta tuvea por Siloé con invitada de la Universidad Nacional también.